PR, este es el estreno mundial de Quizás, el remix, con Joyce, con el señor K-Y, esto si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que le meten papi, le tire que tu no sabe nadar, si que Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.